El año pasado tuvimos la última reunión de CUSEN en noviembre, previo a las elecciones nacionales, así que habíamos decidido hacer esta reunión de principios de año en Buenos Aires, con la posibilidad de que fueran quienes estuvieran como autoridades tanto de la Secretaría de Política Universitaria y del Ministerio de Ciencia y Técnica. Así que así fue, y acá estuvieron invitados el abogado Cantar, el Secretario de Política Universitaria, el Ministro Barañao, y el Presidente de CONICET, Alejandro Checato, además de algunos rectores. En el plenario de decanos conversamos acerca de una preocupación que tenemos en general las universidades y en particular las Facultades de Ciencias Exactas, que es la insuficiencia de presupuesto, sobre todo en este momento de que la inflación y la devaluación nos perjudica tal vez más que otras facultades por el tipo de necesidades que tenemos en las facultades de exactas, de insumos, de equipamiento y todas estas cosas. Así que esa fue una preocupación y un planteo que queríamos hacer, lamentablemente el Secretario de Política Universitaria no pudo estar presente, pero sí fueron temáticas que planteamos con las autoridades presentes, sobre todo la de Ciencia y Técnica, y también con los rectores que estuvieron presentes en la reunión. ¿Y cuáles fueron las respuestas, los intercambios que se dieron? Bueno, en relación a Ciencia y Técnica, el planteo que estamos haciendo ya desde hace varios años del CUSEN, es que si bien la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica fue un avance, todos estos últimos años hubo presupuestos importantes para Ciencia y Técnica, no existe la contraparte en relación a lo que es infraestructura, a lo que son servicios, que debe hacerse cargo las universidades o las facultades con el mismo presupuesto de siempre. Así que ese ha sido un planteo que le hicimos tanto al Ministro Barañado como al Presidente de CONICET, y bueno, quedamos ahí que lo estarían viendo ese tipo de cosas. También estuvo presente Rector Perdomo, que es el Vicepresidente del CIN en la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte, con un planteo que estaríamos haciendo desde las facultades exactas a esa comisión en relación a las necesidades de las facultades en ese rubro.